Don Nacho, el gran entrenador de México, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros. Más de 28 campeones en su legado. ¿Qué considera usted a lo largo de toda su carrera? ¿Qué tiene Julio César Chávez que otros boxeadores que usted mismo entrenó no tiene? Creo que Julio es la columna vertebral del boxeo mexicano. Un histórico. Histórico este personaje. ¿Qué usted le recomendaría a las nuevas generaciones que están interesadas en ser parte del mundo del boxeo? ¿Qué es lo que necesitan las nuevas generaciones para incluso poder ser una leyenda como Julio César? Peleadores como él dejan una herencia en el boxeo mexicano, por eso el boxeo mexicano es muy generoso en la producción de grandes peleadores. ¿Usted cree que las artes marciales mixtas le están dando mucha competencia al boxeo? Son dos cosas diferentes. Creo que el público que va a UFC es propio público y el boxeo mexicano siempre ha mantenido a su gente. ¿Alguna vez a lo largo de su carrera dudó del potencial de Julio César Chávez? Bueno, hay una anécdota, ¿no? Cuando peleó con Taylor, yo conocí a Taylor desde niño, lo vi ganar la medalla de oro y aposté un millón de pesos en contra de Julio y es el millón de pesos que más me dio gusto perder. ¿Que hoy en día se arrepiente de haber hecho eso? No me arrepiento, Julio sabe y se burla de mí, pero es mi gran amigo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted.